En general, cuando hablamos de este tipo de alergias, nos referimos a las alergias, a los pólenes de estas plantas, al polen del olivo, al polen del platanero, porque son proteínas que las encontramos en esta zona de la planta, pero que no nos predispone a que no podamos luego estar en contacto con el fruto, o sea que no está condicionada una alergia al polen del olivo, que luego yo no pueda ingerir el fruto de ella. Y en el caso del platanero, claro, hablamos de plataneros, que los plataneros, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, donde sea, son los plátanos de sombra, es decir, son unos árboles que no tienen nada que ver con el plátano, la fruta de comer, de modo que tú puedes ser alérgico al polen del platanero y comer plátanos que vienen de otro árbol, que es totalmente diferente.